Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi nos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo ¡Gracias por ver el video! 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 Amémonos de corazón No de labios ¡Gracias por ver el video! 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 Las penas, penas de un pueblo que sufre, el drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír. La burda comedia de huecas promesas, la farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. Dolor de los hombres sin tregua oprimidos. Cansancio de brazos en lucha sin fin. Cerebros lavados a base de eslogans. El ritus amargo del pobre y feliz. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracasos. La cruz del soldado que mata el amor. Pobreza de muchos sin libro en las manos. Pobreza de muchos sin libro en las manos. Derechos del hombre truncado sin flor. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas. Penas de un pueblo que sufre. Pobreza de muchos sin flor. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué está pasando? Está pasando por aquí. Está pasando. Está pasando por aquí. Él está pasando. Y te está sanando. Él llena tu corazón. Está pasando. Está pasando. Está pasando. Él está sanando. Está pasando. El Señor está pasando. Él está pasando. Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Cuántas veces, siendo niño, te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti Por caminos que se alejan, me perdí Por caminos que se alejan, me perdí Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al besarte, puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa, la comida aún caliente y el mantel Y en tu abrazo, mi alegría devolver Y en tu abrazo, mi alegría devolver Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte, puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Música Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor Es la madre y el milagro de su amor Es la madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte, puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte, puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar No se cana de esperar ¡Suscríbete! 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 Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte en amor? Si estás en todo lo que hago, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana Me saludas con tu amor otra mañana Con un beso sublime, cotidiano ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar allá en la mesa Servido siempre está lo que aderezas El alimento que viene de tus manos ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago ¿Cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas Vas molteando mi vida como arcilla Con tus manos divinas de artesano ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que amo Papá de Dios Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte en mi amor Si estás en todo lo que amo Padre Dios Cómo no decirte que te amo Ternura de ternuras, dulce Padre Belleza de belleza incomparable Y por encima de todos, soberano Cómo no decirte que te amo Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo cuando hay llanto Cómo no decirte que te amo Tú eres digno de loor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos te aclamamos Tú eres el Rey de más alto linaje Y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente Padre Yo te amo Como no decirte que te amo Oh Padre Cómo no cantarte un amor Oh Padre Si es que hace todo lo que da Oh Padre Oh Padre Como no cantarte un amor Nadie Tú eres el Señor Oh Padre Dios Dios Cuando este mundo te persiga Y te sientas mal Solo piensa en Jesucristo Y te motivará Pues este mundo se encargó De acusarlo a Él Así recuerdas el Evangelio Jesús venció Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal 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 Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Jesús venció Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaba Sé que tú Me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti Y en ti puedo encontrar La paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú Que tú estás entre sus brazos Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor lo o Que tú Todá Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser. Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser. Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser. Flúe en mí, flúe en mí divino ser. Flúe en mí, flúe en mí divino ser. Que mi vida resucite por la fuerza de tu amor. Flúe en mí, flúe en mí, flúe en mí divino ser. Flúe en mí, flúe en mí divino ser. Con tu poder, con tu poder. Flúe en mí, flúe en mí ser. Que tu fuego, sale en mí toda carencia de tu amor. Flúe en mí, flúe en mí divino ser. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Flúe en mí, flúe en mí divino ser. Que tu fuego, sale en mí toda carencia de tu amor. Que tu fuego, sale en mí toda carencia de tu amor. Que tu fuego, sale en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. ¡Suscríbete al canal! Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser, con tu poder. Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi vivido ser Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, mi vivido ser Con tu poder 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 Fluye en mí, mi vivido ser Con tu poder Con tu poder Mi anhelo Mi deseo Es estar Con tu poder Viviendo en mí Mi anhelo Mi deseo Es estar Mi anhelo Mi deseo Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Con tu poder Fluye en mí Quiero en mí Quiero en mí Más de mi Más de tu Quiero en mí Quiero más Quiero más Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu Quiero más de ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muévete en mí, Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios espíritu, muévete en mí. El espíritu de Dios está en este lugar. El espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar. Está aquí para guiar, está aquí para guiar. Muévete en mí, muévete en este lugar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.